Chalón Hoy quiero que veamos algo maravilloso para que vayamos aprendiendo vayamos conociendo un poco más de lo que nos cambiaron porque nos cambiaron los tiempos de Yahweh como hemos estado tan equivocados como hemos estado tan perdidos para no caer en cuenta por no escudriñar de verdad como se debe las escrituras que nuestro explorador Yahweh nos dejó quiero que juntos aprendamos y estudiemos, investiguemos su emed su verdad es de la única manera que nos podremos preparar de verdad para recibir el regreso de nuestro Adón Yahshua del Mashiach Yahshua miremos a Génesis 2 del 1 al 3 dice fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó el oh Dios el día séptimo a la obra que hizo reposó el día séptimo notemos notemos que Yahweh en ningún pasaje de la Torah nombra los días como nosotros nos lo enseñó el mundo para Yahweh son los días una los días son día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 día 6 día 7 día 8 igual que los meses Yahweh no les puso ningún nombre es solo mes 1 mes 2 mes 3 etc etc esos nombres que conocemos los puso Grecia y luego Constantino lo ratificó y podemos aprender que cada nombre que tiene cada día y cada mes es puesto en honor a un Dios pagano o sea que cuando usted y yo nombramos los días y los meses como tal sin darnos cuenta hacemos remembranza a un Dios pagano y eso es idolatría así de sencillo y aunque Yahweh conoce nuestro corazón nosotros al aprender a conocer todo esto ya sabemos cómo direccionar nuestros estudios bíblicos nuestro estudio nuestro aprendizaje nuestras oraciones nuestra tefilá ya sabemos cómo direccionarla y aprendemos a discernir y a filtrar los mensajes que escuchamos para no decirle amén a todo lo bonito que hablan los predicadores de la palabra porque estoy casi segura que un gran porcentaje un porcentaje muy alto de estos estudiosos de la biblia digo estudiosos entre comillas aquellos que se jactan de conocer mucho de la palabra y por pereza no escudriñan de verdad como deberían hacerlo porque de lo contrario ya era hora de que hubieran restaurado la verdad la emez de Yahweh o quizás lo saben pero les da temor de enseñarlo porque no todos van a recibir este conocimiento la misma palabra la dice pues la verdad de Yahweh la misma palabra dice que no a todos se les va a revelar no a todos los que quieren aceptar todo este mensaje lo aceptan pero hay unos que no lo reciben porque definitivamente no a todos se les va a dar entonces porque Babilonia y el romanismo están muy arraigados en muchos creyentes pasa como en el pueblo de Israel cuando hablaba Yahweh a los hombres les decía le decía a Moisés señor que no nos hable Yahweh háblanos tú que no nos hable el padre que nos hables tú porque les daba temor que Yahweh les hablara directamente y ha seguido así queriendo mejor escuchar al hombre antes que al creador todavía hay muchas muchas más escamas mucha más basura muchas más escorias muchísimo más que no nos ha permitido que no nos ha permitido que que la palabra fluya en nuestro corazón y en nuestra mente que no nos permite ver el verdadero orden divino precisamente porque si lo conocemos vamos a entender sus tiempos y al conocer sus tiempos su calendario conoceremos sus fiestas y es en ellas donde están las señales proféticas que nos darán la luz de Yahweh la luz de Yahshua para que su regreso no nos sorprenda como ladrón en la noche pues así conoceremos lo que él piensa respecto a su regreso y a su pueblo y reinaremos con él eternamente y para siempre aleluya aleluya fue el cristianismo quien cambió el calendario obligando a los judíos cuando fueron cautivos por Babilonia a cambiar el calendario de Yahweh por el calendario lunar y el juliano los judíos no solo se contaminaron con el paganismo babilónico al punto de que hasta le ocultaron el nombre del creador hasta el día de hoy porque lo nombran con cualidades de su persona más ocultaron su nombre lo nombran con ya le hemos hablado muchas veces que lo nombran con Adonai Hachen Jire muchas cualidades que él tiene pero su nombre Yohé Bauhé lo ocultaron entonces como todos lo ocultaron también ocultaron sus fiestas pero en la palabra ahí está escrito ahí está plasmado eso está ahí a la luz de todo el que quiera conocerle y recibir él nos lo enseña entonces vamos a ver algunos de los pasajes que nos aclara lo que Yahweh nos permite decir en esta hora son mejor dicho unos poquitos pasajes poquitos porque son muchos son muy extensos y muy 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 claros cuando nos habla de los tiempos de las fiestas y del calendario de Yahweh Génesis 2.3 dice muy claro bendijo el el día séptimo y lo santificó y que es santificar es apartar es apartar porque no es no es santo es kadosh y kadosh significa apartado Yahweh apartó el día séptimo entonces Yahweh hizo chabat el día séptimo chabat ya sabemos que significa reposo descanso entonces el día séptimo el Yahweh hizo chabat que no quiere decir sábado chabat significa reposo en sus raíces hebreas es por eso que es necesario volver a las raíces a su origen para poder tener la claridad en lo que el padre nos enseña es como cuando a un niño lo adoptan y lo llevan para otro país o lo regalan o lo que sea se lo llevan para otro país ese niño cuando es una persona adulta quiere volver quiere encontrar sus raíces quiere saber de dónde es de dónde es de dónde vienen sus orígenes y esa es una necesidad humana saber nuestros orígenes y nosotros somos hijos de Yahweh hijos del eterno creador de los cielos y la tierra necesitamos saber los orígenes nosotros hemos tenido un 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 manto un velo que nos ha cubierto nuestro entendimiento que nos ha puesto un corazón endurecido y no hemos estado interesados en buscar nuestras raíces y buscando las raíces nos vamos a dar cuenta de nuestra verdadera identidad en lo que el padre nos enseñó en ninguna parte dice la palabra sábado en las originales porque en las malas traducciones dice sábado pero no es sábado porque él no enseñó ese nombre sábado ya vamos a ver por qué el nombre sábado no existía para Yahweh no existía él lo llamó por números ordinarios entonces Yahweh nos enseña en cuanto a sus fiestas desde el principio vamos a vamos a entendiendo Levítico 23 del 1 al 3 dice y habló Yahweh a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y diles ya sabemos que nosotros somos Israel nosotros somos Israel dice habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Yahweh las crueles proclamarán como santas kadosh o sea apartadas apartadas convocaciones serán estas seis días trabajarás más el séptimo día será de reposo notemos aquí que no dice ni lunes ni martes ni miércoles ni ningún nombre de ningún día continúa diciendo kadosh convocación donde quiera que estén donde quiera que vivan kadosh convocación es el mismo Yahweh que les está dando esta instrucción a Moisés son citas especiales que hace Yahweh con su pueblo con el cual él hizo pacto y también aquí habla no sólo del Shabbat sino de sus fiestas solemnes en el en el capítulo 23 verso 1 dice el Shabbat o séptimo día es un día a la semana séptimo día para dedicarle a él vamos ahora a ver cómo dispuso Yahweh las cosas en su creación vámonos para Génesis 1 14 dice dijo dijo luego Elohim Elohim significa Dios dijo luego Elohim haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para los días y los años para las estaciones para los días y los años las lumbreras son elementos que producen luz en el firmamento y esto lo hace el sol y las estrellas porque la luna no tiene luz propia ella refleja la luz solar porque es un satélite entonces las lumbreras eran lo que se sirvieron como señal para las estaciones y la luna no pertenece a ellas vamos aclarando vamos aclarando Yahweh puso las lumbreras como señal para sus tiempos y es así como se consideran los días y los años yo me pregunto las estaciones se deben tener en cuenta según el principio de Yahweh o según el calendario gregoriano usted que piensa pues lógico según Yahweh porque ya sabemos que Grecia y Roma cambiaron todas las cosas de Yahweh el año según la Torah comienza con primavera con las osquicias de de primavera y y verano y el calendario gregoriano romano comienza con invierno con los osquicias de invierno y verano o sea que el mundo ha cambiado los tiempos del creador ahora los días según Roma tienen nombres que ya conocemos que son en honor a dioses paganos por ejemplo el lunes es en honor a la diosa luna el martes es en honor a marte el miércoles a mercurio el jueves a júpiter el viernes a venus el sábado a saturno el domingo al dios sol nombres que el creador no enseñó en ninguna parte de la biblia de la tora usted encuentra eso él no enseñó eso respecto a los años según Roma estamos en el año dos mil dieciséis y según el creador estamos en el cinco mil novecientos noventa y seis póngale pues cuidado poco falta para el seis mil para el sexto día toda esta realidad la vemos si escudriñamos la tora sus raíces son estos los tiempos establecidos por Yahweh comienza el año con primavera la mitad del año es otoño según Yahweh y el final del año con invierno cada mes es cada mes tiene un día Kadosh para Yahweh según la tora el primer día de cada mes es un día Kadosh que es Kadosh separado separado o sea lo que nosotros decimos decíamos santo es Kadosh porque santo es otra cosa Kadosh significa separado y cada mes Yahweh tiene para Yahweh según la tora el primer día de cada mes es un día Kadosh un día separado o sea se separado para él ese día se llama Rosh Kodesh ¿qué significa Rosh Kodesh? significa primer día de mes esa palabra Rosh Kodesh significa primer día de mes y el día Kadosh semanal se llama Shabbat porque es día de reposo Shabbat significa reposo no significa sábado Yahweh no dispuso ningún astro encargado para ninguno mes porque los meses tampoco tienen nombre eso también fue alterado porque el hombre cuenta con los días según la luna y los astros por ejemplo vemos algunos algunos en las escrituras porque están por todas partes Génesis 7 11 dice el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes fueron abiertos las fuentes de los grandes abismos vemos como no aparece aquí ni nombres de meses ni de días ni de años nada nada de eso aquí Yahweh nos habla de fechas más no de nombres de los años también aquí vemos la fecha que dice el creador que tenía uno de sus patriarcas o sea de Noé dice que tenía 600 y también podemos calcular los años del año en que nos encontramos según el creador y al mes tampoco le vemos nombre por ningún lado como lo conocemos allí comenzó el diluvio con fecha mes y año también nos dice cuando las aguas comenzaron a menguar en Génesis 8 3 y 4 mire como lo dice y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra se retiraron las aguas al cabo de 150 días y reposó el arca en el séptimo en el mes séptimo el arca significa la presencia de Yahweh entonces dice que reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat o sea la presencia de Yahweh reposó a los 17 días del mes séptimo sobre los montes de Ararat entonces podemos aquí ver que el diluvio comenzó el 17 del segundo mes sin nombres raros con el mes pero en el segundo mes toraico y no un mes romano nada que ver nada que ver con 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 los nombres y con los meses de Roma porque eso todo nos lo cambiaron nada que ver y reposó el arca o sea la presencia de Yahweh al 17 del séptimo mes toraico o sea que pasaron cinco meses en el diluvio según la tora o sea que cada mes tenía 30 días leamos Génesis 8 13 dice sucedió que en el año 601 de Noé en el mes primero en el día primero del mes las aguas se secaron sobre la tierra el primer día del mes en el mes primero se secaron sobre la tierra y quitó Noé las cubiertas del arca y miró ahora podemos ver también algo muy importante para Yahweh y y y por ende pues importante para sus hijos éxodo 42 dice el primer día del primer mes harás levantar un altar de reunión pondrás en él el arca o sea el primer día de el primer mes vamos a poner un altar y vamos a tener allí reunidos ante la presencia de Yahweh el primer día del primer mes harás levantar un altar de reunión y pondrás el arca o sea el Rosh Kodesh que significa en hebreo primer día del mes o sea que el primer día de cada mes es un día Kadosh un día separado también para Yahweh Éxodo Éxodo 40 17 dice así en el día primero del primer mes en el segundo año el altar fue erigido aquí vemos que Yahweh señaló cada día de Shabbat o sea día de reposo y dedicado para él y no solamente el séptimo día de cada semana que también es Shabbat sino el primer día de cada mes o sea Rosh Kodesh se llama el primer día de cada mes que es apartado para Yahweh o sea que también es un día donde tenemos que reunirnos como hijos de Yahweh a glorificar a exaltar su Kadosh nombre a estar ahí porque la la presencia de Yahweh el arca de Yahweh está ahí ahí en esa reunión donde hay dos o tres reunidos en su nombre en su nombre vamos aprendiendo que a ese día también es muy muy especial para nuestro padre o sea Shabbat mensual parte del Shabbat semanal eso es importante porque lo vamos a ir aprendiendo lo vamos a ir aprendiendo así vamos conociendo un poco y la importancia tan grande que tiene para el padre los días y los meses ahora vemos algo sobre las fiestas vamos a leer parte del libro del profeta Daniel donde nos enseña qué significan los cuernos que Yahweh le muestra a Daniel cuernos que significan reinos que se levantan en contra de la verdad de Yahweh en Daniel 7 25 dice hablará quién hablará ese cuerno hablará palabras contra el altísimo y a los kadoshín o sea los separados del altísimo que quebrantarán a los a los perdón a los kadoshín del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Torah eso es lo que piensa y lo está haciendo lo está haciendo el cuerno pequeño el cuerno pequeño el reino pequeño que está en Roma ha cambiado los tiempos y la Torah para Yahweh las fiestas son demasiado importantes todas sus siete fiestas anuales por él establecidas en la Torah fiestas que por supuesto fueron totalmente cambiadas y ellas tienen fechas específicas y es él el que ahora nos está permitiendo retornar a su orden kadosh y el encargado de cambiar todas sus ordenanzas le correspondió al cuerno pequeño descrito en el libro de Daniel 7 8 que dice mientras yo contemplaba los cuernos otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba gran insolencia ya ya vamos sabiendo de qué se trata Yahweh nos está sacando de Babilonia dándonos a conocer sus tiempos Daniel inspirado por el Ruaj Acodes nos lo da a conocer los tiempos del creador que no debieron haber sido cambiados nunca Yahweh dijo fiestas primaverales fiestas otoñales la primera fiesta del año es el Peshach y en el calendario romano lo llaman Pascua para los cristianos y católicos puede caer en el mes de marzo o en el mes de abril y esa fiesta no tiene cambio pero ellos la cambian para un mes o para otro la acomodan a su modo no tienen ellos fecha fija y es precisamente porque el calendario romano no conmemora unas fiestas verdaderas el creador Yahweh no lo no lo advierte y en el calendario romano el Shabbat no se cumple Yahweh ordena que estas fiestas se tienen que celebrar y el mismo declara que donde hay dos o tres reunidos allí está él porque él sabía que no muchos iban a cumplir segunda de Corí de Crónicas 8.13 nos habla de sus fiestas solemnes tres veces al año y hay algunas malas traducciones que nos llevan a malas interpretaciones lo hemos dicho muchas veces Yahshua dice que sus fiestas se celebran donde proclamen su nombre y eso no se hace por eso los cristianos romanos celebran otras fiestas palabras que en el original hebreo significa Moed o Moedín las palabras fiestas en el original hebreo significan Moed o Moedín que significa festividad congregacional reunir asamblea sinagoga solemnidad en torno a Yahweh también aprendemos que estas fiestas no son basadas en las lunas como lo dicen como lo dicen por las malas traducciones griegas en la Biblia común en la Biblia Reina Valera o en la Biblia de las Américas o esa no segunda de Crónicas 8.13 en la Torah de Yahweh jamás en ningún pasaje menciona los tiempos de la luna eso lo hace el paganismo romano ya hablamos sobre la luna y sobre el sol y eso no lo dicen las raíces hebreas estas fiestas son en base a las estaciones y lo ratificamos con las Moedín porque también esta palabra Moedín significa estaciones como le parece lo que significa fiestas significa también estaciones porque el Creador todo lo basa en las estaciones comenzando por la primera fiesta del año que es la primavera y termina con la última fiesta del año que es comenzar el invierno este conocimiento lo tomamos del diccionario Strong de las palabras originales del Antiguo y del Nuevo Testamento esto no es dicho ni por mí ni por fulano sultano esto lo hemos buscado y lo hemos investigado en el diccionario Strong ya estaba profetizado que en un reino traería un cambio y es por eso que ni siquiera el pueblo judío guarda las fiestas verdaderas de Yahweh ni siquiera el pueblo judío porque todos ellos se basan en el calendario gregoriano y romano y Grecia y Grecia y Roma cambiaron las fechas días y meses a su manera en el siglo primero Hipólito identificó a Roma como la bestia de Daniel la cuarta bestia de Daniel miremos las bases del calendario no mano fue llamado Juliano porque se hizo en honor al emperador Julio César él lo hizo en el año 45-46 antes de nuestra era y fue impuesto también por los judíos este calendario fue basado en Babilonia por sacerdotes que se regían por la luna y por el sol es entonces por eso es que este calendario se llama lunisolar ellos lo establecieron basado en la oración a sus dioses al dios del sol al dios de la luna entonces aplicaron en Roma aplicados en Roma por el papa Gregorio de ahí viene el calendario Gregoriano que viene siendo el mismo babilónico con algunos cambios llamado calendario lunisolar babilonio esto lo encontramos en Wikipedia en la enciclopedia Wikipedia los romanos basaron los días de la semana a sus dioses para Constantino el dios sol mirra era el preferido por ejemplo el domingo que es un day es dedicado al día al dios sol el primer día el lunes que es monday al dios luna el martes al dios de la guerra que es marte el miércoles a mercurio el jueves a púpiter el viernes a venus y el sábado a saturno como podemos ver los días son en honor a dioses paganos estos honores los introdujeron en los días en las religiones en las políticas y en la sociedad y eso es evidente obra de satanás también esos cambios lo hicieron con los meses por ejemplo enero al dios jano de ahí viene januari febrero dedicado al dios plutón conocido como februo marzo era para marte abril para el afrodita april mayo es dedicado a la diosa maya diosa maya que por eso lo dedica la iglesia romana al mes de las madres mire que idolatría idolatría pagana por donde quiera junio al dios uno esposa de júpiter que es el mes del matrimonio julio a julio césar monarca romano agosto al emperador césar augusto el emperador romano por eso le pusieron agosto esto de los nombres falsos nombres paganos todo lo contrario todo lo impuro todo lo falso todo lo torcido lo 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 podrido lo sucio proviene de estos hombres diabólicos que siempre han estado interesados que la fecha las fiestas y los nombres del creador estén siempre en lo oculto constantino es el peor demonio y desgraciadamente las religiones empezando por constantino martín lutero roma y todos los cristianos romanos evangélicos le habíamos seguido el juego a satán es por eso que toda rabá todos los agradecimientos le debemos dar a nuestro haba padre que nos está dando pureza de labios nos está permitiendo por su rajén por su bondad por su piedad salir como lo dice el mismo Yahweh salir de allí pueblo mío los demás meses los que fueron septiembre octubre noviembre diciembre conservan los significados originales por ejemplo en septiembre el mes séptimo octubre mes octavo noviembre noveno mes y diciembre décimo mes todo esto tiene un origen maldito pagano siempre llevando la contraria lo que Yahweh nuestro creador ha querido con sus hijos con su pueblo es por eso que usted y yo no nos podemos quedar quietos debemos buscar nuestras raíces buscar nuestra identidad para no seguir complaciendo al enemigo y sobre todo para de verdad prepararnos para las bodas del cordero que muy pronto se van a celebrar y por eso Yahweh nos dice que escudriñemos las escrituras para conocer los tiempos de Yahweh y así no nos sorprenda lo que viene para el mundo y nos llegue el salvador y nos sorprenda como ladrón en plena oscuridad con un velo que aún a muchos no se les permite ver están con un velo con una nube en los ojos que no les ha permitido ver tan preciosa y tan real verdad de Yahweh y es por eso que Jeremías 6.16 nos lo advierte que volvamos a los antiguos caminos busquemos las sendas antiguas él nos lo dice nos lo dice Yahweh de una y otra manera y no hemos querido entender mucha gente nos ha querido entender Yahweh hizo cesar los sacrificios más no las más no las ofrendas el número 8.14 nos habla muy claro del rojo Jodesh Yahweh y en primera de Samuel 25 nos lo dice en primera de Samuel 25 en la reina Valera dice mañana será la luna nueva y en la Torah en los raíces dice es mañana será Rod Jodesh porque sencillamente Grecia y Roma los cambiaron a su modo en hebreo luna nueva significa Ra Ras Yariash aquí hay un solo ejemplo de las malas traducciones segunda de Reyes 4.26 dice la luna nueva y en versión en el versión original dice Ruach Jodesh o sea Ruach Jodesh acuérdense que significa primer día del mes en cambio el significado de la luna en hebreo es Yariah Yariah que no tiene nada que ver con el primer día del mes las religiones apóstatas y paganas son las que cambiaron las fiestas y los tiempos de Yahweh segunda de Corintios 2.4 lo dice cuando uno cuando uno sacrifica o consagra la casa al creador debe ser en el nombre de Yahweh no en el nombre griego latino como lo habíamos acostumbrado y no se está estudiando la Biblia en su nombre no estamos haciendo nada no estamos haciendo nada que Yahweh nos ayude que Yahweh nos ayude por esto porque estamos muy muy perdidos está muy equivocada la iglesia la iglesia hay hay estamos hay muchas ovejas perdidas somos el pueblo de Israel somos esas ovejas perdidas del pueblo de Israel nosotros nosotros los que Yahweh nos ha permitido entender su emed entender su verdad tenemos que clamarle al Padre pedirle al Padre que nos guarde y nos proteja y que ilumine a nuestros parientes y a nuestros familiares que no han querido entender no han podido entender que tenga bondad de ellos así como lo tuvo de nosotros esto no nos hace más que nadie no no simplemente pues nos gozamos y es un privilegio muy grande poder saber que conocemos su nombre que hemos restaurado que hemos tenido pureza de labios por eso es que la palabra dice deleítate en Yahweh y él te concederá las peticiones de tu corazón entonces nosotros tenemos que deleitarnos en su palabra tenemos que pedirle al Padre que nos ayude y nos ilumine tenemos que esforzarnos más tenemos que alimentarnos más cada día de su palabra para que su Torah se quede escrita y tallada en nuestro corazón y en nuestra mente ayúdanos Padre eterno a poder hacer retorno a ti que todos nuestros hijos nuestros parientes nuestros amigos te conozcan en esencia no podemos quedarnos con los que con las enseñanzas que dicen cosas bonitas tenemos que ir a las raíces eso tenemos que cambiar esa mentalidad tenemos que cambiar y darnos cuenta que esto es una verdad muy grande démonos cuenta como los nombres de las semanas de los días de los meses son dedicados a dioses paganos entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que todo esto ha sido un envoltorio de mentiras una telaraña pecaminosa inmunda donde nos han ocultado toda la verdad de Yahweh tenemos que volver tenemos que volver a sus raíces escudriñemos las escrituras no nos quedemos no nos quedemos quietos ayúdanos padre eterno a tener conocimiento sabiduría tuya restaúranos papá ayúdanos fortalécenos padre amado yo te lo pido en el nombre poderoso de nuestro adon Yahshua así sea Amen